Música Hola a todos, bienvenidos a mi canal Soy Lyra Y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Negro Nuzlocke Bueno, estamos en Ciudad Gress Y habíamos conseguido los gases oníricos De Muna, o los pedos de Muna Y ahora pues tenemos que ir a ver A la profesora esta Que creo que está Por aquí, si no estoy equivocada Sí, aquí está A ver, pedorra ¡Yupi! Gracias a ti, por fin he podido hacerme con el humo onírico Y podré reunir datos sobre muchos entrenadores Muchísimas gracias Mira, como muestra de agradecimiento Vas a poder usar el CGR Con el CGR podrás establecer comunicación inalámbrica Por inflarrojos o con la conexión wifi Mentira, porque ya no funciona la conexión wifi De la ADS Pero... Muchas gracias, señora Venga, va Vamos a dejarlo así Para que se vea bonito Mira, corazoncitos ¡Wii! 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 Venga, ya, va Fíjate, al activar el CGR se muestra una pantalla Si tocas la marca interrogante que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla táctil Podrás leer una explicación del CGR No me interesa Eh, bueno, esto yo lo voy a... No, no tengo un momento Me encanta porque le dices no, no me lo expliques y te lo explica igual Esto obviamente no vamos a hacer esto, vale A ver, eh, no me... No me dejáis de dar la chapa, por favor Trufa Venga ¿Qué me das? Un bloc de amigos No tengo... Vale, sí tengo amigos, pero... No en Pokémon negro Es que lo estoy pasando rápido porque... Patata, no vamos a utilizar la comunicación inalámbrica, vale Aquí puedo poner algo Nah, esto es lo de... Intercambios y demás Online... Nada, pues lo dejaremos así y ya está ¿Y si lo apago? Mmm... A ver, si lo apago, ¿qué pasa? Se queda así Venga, así me gusta más que distrae menos Tengo la... La... La hora ahí y tal Pero ya, muy bien Venga Pues ahora vamos a proseguir con nuestra aventura Por fin Después de... Esta pesadez de... De la profesora Y nos vamos por aquí Que... Habrá otra ruta Este señor ya me deja pasar usted, ¿no? Guau, ¿cómo brilla esa medalla? Esa medalla es muestra de tu fuerza Seguro que podrás con todo lo que se te ponga por delante Bueno, se intenta, a ver Ojo, quería hablar con ese señor de ahí Pero no puedo Bueno, tira pa'lante Vale, aquí tenemos la ruta 3 Que podremos capturar otro Pokémon A ver, ahí hay unas gemelitas Esto es la guardería, ¿verdad? Guardería Pokémon Cuidamos de tus Pokémon A veces mis amiguitos Pokémon juegan conmigo Un pin del fari para ti, niño Cuando fui a recoger a mis Pokémon Venga, vamos... No, y además vamos a ponernos a Syl Vamos a entrenarle un poquete hasta que evolucione Por lo menos para tener aquí... Algo sobre seguro Y ya A ver, porque estas gemelitas no las puedo esquivar Es que quería capturar un Pokémon y tal Vamos a unir fuerzas en combate Pero mira bien, ¿vale? Esto, uno más uno son... ¡Dos! Tu inteligencia me abruma De verdad Creo que no podré vencerte Después de tal despliegue de... En fin Purloin y Purloin y Purloin y Purloin Y otro Purloin que voy a sacar yo Venga, vívanos Purloin Pero mi Purloin mola más que tú, Purloin Vamos a ver, Syl Ay, que me van todos a por mi Purloin No, no me van a por mi Purloin Me van a por el... El Snivy Mira cómo duele A ver, que este ya cae Uno menos Venga, nivel 9 Muy bien Nian Cat Perfecto Que me dejes en paz a mi Nian Cat Yo creo que lo aguanta, sí Jolines, es que quiero entrenarlo Es que me gusta Vale, eso es Vete a por el Snivy Vete a por el Snivy Y déjame en paz a Nian Cat Eso es Muy bien Hemos ganado las gemelitas Buah, vamos Pokémon arriba Y no sé qué más ha dicho la otra Pero... Nada interesante seguramente Ahí os quedáis Vale, aquí hay hierba Pistas para entrenadores Pistas para entrenadores Es muy importante que asignes a tu Pokémon preferido A la parte superior izquierda de tu lista Pokémon Cuando libres un combate serés el que saldrá a luchar primero No me digas Vamos a darle Una super poción No, con una poción le llega Vamos a darle una poción a Nian Cat Ya no tienes poción Eh, ¿qué pasa? Mierda Lira, un momento Los dos tenemos la medalla trío Así que vamos a ver quién es el más fuerte Eres pesadete, eh Tío, no puedes dar dos pasos sin que te salga este obel aquí a tocar las narices, eh A ver, Cheren Menos mal que acabo de curar al Nian Cat Mira, sale con Tepic Al... 14 Jeje, ya me voy Ya me voy, ya me voy A ver, Bewater, my friend Vuelve aquí, Nian Cat No me latigues, por favor Vamos con pistola agua Vale, soy más rápido Buah, no lo haces ni Chuhitcao Venga, mata, Bewater Uh, como siempre has elegido un buen movimiento Existen los cambios, Cheren Mira que tenía vaya el tío Rastreo Huelo bien Huelo agüita fresca, ¿verdad? Yo, Cheren, de verdad no entiendo tu... Tu modus operandi, eh Hasta luego Purloin Venga, vamos a sacar a Sil A ver Para entrenarlo un poquito Ya digo, a ver si me evoluciona Porque además Mira, él lo tenía el 14 Yo lo tengo el 13 aún, eh Golpes furia Seguro que me da 5 golpes Como me da otro crítico me mata Me ha dado 5 malditos golpes, ¿vale? 5 Se me han puesto de corbata Con perdón, pero se me han puesto de corbata 1 2 3 Ya vale la hacks, ¿no? 4 Y 5 Venga, festival del humor Sí, señor Estoy flipando, eh Gruñe, gruñe La madre que te parió O sea, da siempre 5 golpes Con mis vastos conocimientos Extraeré todo el potencial de mis Pokémon Me ha dado 5 golpes Y al Snapey le ha dado 2 críticos Ataque arena La madre que te parió Deja de jugar a la hacks Vamos, Bewater No Estoy sufriendo Estoy sufriendo Mucho Vale, ya Uf Gracias, Bewater Por existir Vale ¿Por qué? Si tenemos las mismas medallas de gimnasio Ya, pero yo molo Y tú no Es que es así de simple, ¿vale? Ya veo Así que ese es tu estilo de lucha, eh Apartaos He dicho que os apartéis Eh, a ver Te apartas tú Hasta luego Te he escribido un mail cuando lleguéis ¿Pero eso qué ha sido? Anda, Belle Pero, ¿por qué corres? Hombre, correr Esto ¿Estáis yendo a algún sitio? Pues en esa dirección Pero, ¿por qué estabais corriendo? Jope, sí que corren esos tipos Oye, chica Y mi Pokémon Tú tranquila No pasa nada Así que no llores, ¿vale? Esto Belle, ¿se puede saber por qué corríais? Que ya te he oído Se ha llevado el Pokémon de esta niña ¿Por qué no lo has dicho antes? Lira, tenemos que rescatar al Pokémon Belle, tú cuida de la niña Que sí, que sí Venga, hasta luego La, 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 la Que me voy al centro Pokémon Que me has dejado temblando Cabrito Vale, vamos al centro Pokémon Sí, podría darles pociones Pero bueno En esta ocasión Prefiero ir al centro Pokémon Y a ver Capturaré un Pokémon en esa ruta A ver qué sale Que no tengo ni idea de lo que sale Y a ver Veamos Muy bien Vamos a A capturar un Pokémon en la ruta 3 A entrenar Creo que Ahí Por arriba En el colegio ese De niños De la guardería de niños No de Pokémon Que se puede Combatir Contra alguno más Pero quiero capturar primero un Pokémon A ver qué sale A ver si renta Super poción A ver qué sale Un Pidove No me gusta Bueno Lo vamos a capturar Porque es el primer Pokémon de la ruta Y no nos queda otra Mai Sí que aguanta Vamos a cambiar Porque si no Este estará aquí Hasta pasado mañana Pegándole arañazos Para nada Pues el El monito Este tampoco es malo No sé Tornado Gruñe gruñe Que te voy a tirar ya la Pokéball Vamos a ver Este no lo voy a entrenar No me gusta nada este Pokémon Y aparte es hembra Y aparte es hembra Que la hembra El unfezante hembra Es super feo El macho Aún se salva Pero la hembra es feísima Pero bueno Este es el primer Pokémon de la ruta Así que es el que tenemos que capturar Veamos Es muy obediente con su entrenador Pero a veces no logra comprender Ordenes complicadas Porque es subnormal Muy bien Vamos a ponerle Palomita Mismamente Porque ya te digo No Dudo mucho Usar este Pokémon Más que para que sea Para que sea cruelmente sacrificado Cuando lo requiere la ocasión Aunque bueno El primer sacrificio es Patracio Ale Eh no me Que no me voy Hombre pesa Lira rescató el pobre Pokémon Que se ha llevado Los del equipo Plasma Por favor Rescátalo tú Hoy Que marcaje No me dejan ni respirar Leches Los combates Pokémon Son muy populares En esta guardería Si vas al patio Seguro que te insisten Para que les eches un combate En fin Anda Tu equipo Pokémon Parece que está cansado No mira Aquí me curaban Bueno No lo sabía Los chicos en el fondo Son como niños ¿Sabes lo que es el combate doble? Obvio Ya veo ya No en vano tienes una medalla de gimnasio El combate doble No sé qué Bueno Aunque creo que eso ya lo sabía Si es que se me ha pasado rápido ¿Vale? ¡Yupi! Yo corro y tú me pillas Luego tú corres y yo te pillo ¿Vale? Eh no Todo cambia según como se mire ¿A que sí? Uy sí Eh eh ¿Quién eres tú para no hablarme? ¡Buah! ¡Buah! Vale Pues no me hables Soy la hija del matrimonio Que lleva la guardería Pokémon De aquí al lado Es maravilloso ¿No crees? Toda una familia dedicada a la educación Tanto cuidar Pokémon Como cuidar niños Es algo increíble Sí Necesitas una paciencia Que yo no tengo Vamos a ver La profe Vivo rodeada de las sonrisas De niños y Pokémon Y eso me hace invencible Ya Vives en el mundo de la piruleta En el país de la gominola Pero eso No te hace invencible Amelia Señor Amelia Si te cae la papel A ver Un Lillipup A ver Nyan Cat Pesioso Vamos a ver A ver Este por lo menos es rápido Y ya Y ya Porque aguanta Un peo Un peo y medio Estoy aquí esforzándome un montón Con el Nyan Cat Que luego no sé si se va a quedar En el equipo o no Ya veremos Desde luego De todo lo que tengo Es que ya me podía salir Un Lillipup Que esto bueno Pero no Me salen pidobes Y patrads Bueno No pasa nada Madre Es que mirad Que toñas mete Vale O sea Es muy bueno Lillipup A mi me gusta mucho Venga Perfecto Critico ahora Sil Bueno Mira Nyan Cat Sube al 10 Aprende Wow Ataque arena Wow Wow Muna Podrías haber aprendido Mordisco O algo por stab Que mira que bien Nos vendría ahora Contra un Muna Eh bonito Mola un montón Muna No lo pude capturar Porque ya había capturado Una mierda De algo Al mono Bueno El mono tampoco es tan malo Se está protegiendo De los ataques críticos No hijo Soy yo No te preocupes Que no te voy a hacer crítico Yo no hago un crítico Ni pagando Rizo defensa Igual solamente tiene confusión O algo Y por eso está haciendo El gilipichi Voy a cambiar Al mono Porque Se está subiendo La defensa No le puedo hacer crítico Porque se ha tirado El conjuro Y si le sigo pegando Con arañazo Yo creo que aquí Se nos harán 6 capítulos más tarde Mataremos al Muna Me estás vacilando Ay Tenía lenguetazo Bueno Hasta luego Igual no tiene Ataques de pegar Igual no tiene O sea Tiene conjuro Rizo defensa Bostezo Y que más Despierta Bewater Psicoonda A ver lo que me baja Bueno No baja tanto Despierta Niño Eso es Hasta luego Guau Que pasada Eres super fuerte Divina de la muerte Venga Voy a curar Aquí Ya que tenemos aquí La La escuela Esta La guardería Bien Prosigamos Ahí hay niños Eh oye Combate contra mi Y si no quiero Pues combate es igual Vale pues es verdad Tienes toda la razón del mundo Niño Prescolar Luciano Vale Saca un Pampur Pampurrio A ver Niankat Hijo Le estoy cogiendo Mucho cariño No me gusta mojarme Lo sé Le estoy cogiendo Todo el cariño El Niankat Vale Y luego me lo van a matar Porque es que no aguanta Nada Malicioso Te miro mal A ver Vamos a meter un látigo cepa aquí Que ya verás que gustito le da Hasta luego See you Ala Mi Pokémon se ha quedado sin fuerzas Eso dicen Chaval Hola Que tal Combatimos un ratito Hombre Esta por lo menos es educada No lo tra... Eh combate contra mi Si no quiero que Chus A ver Chus Pansear El de fuego Venga Y el bebé El bebé Bueno el bebé El niño de ahí arriba Tendrá el de planta Vamos a ver Es que paso ya De que reciba un ataque Si ya sé que no va a aguantar una mierda No sé que nivel evolucionará El... El este Venga El este El este me refiero al Al Pampur Vale Al Pampur no Al En serio Tengo demencia o algo Al gatito A Niancat No sé a qué nivel evoluciona Se me olvidan Se me olvidan los nombres De los Pokémon Esto ya Esto ya es la leche Bueno Y ahora este Toma Hiperrayo Venga Eeeh Eeeh Tranquilo Chaval Tranquilo Si seguro Que con un Pansage Me vas a tirar Un hiperrayo Ve la cara de vacilón Que tiene Pansage A ver Es que no quita nada Tío Es que es Es que es un horror En verdad Mira vamos a sacar A la palomita Porque tiene Tornado Entonces para hacerlo más rápido Luego ya iré cambiando Los Pokémon A ver el Upsh No me quitas nada A ver de arañazo Lo que me quitas Un poco más Y a ver lo que te quito yo De Tornado Eh no está mal Venga palomita Que feo es este Pokémon A ver es que Me vais a escuchar Decir esto muchas veces Es que los Pokémon de quinta En su mayoría Me parecen un poco feos Vale Yo lo siento Para el que le encanten Pero A mi me parecen muy feos La mayoría de ellos Todos no Algunos que molan un montón Ale Ni en catalonce Bien Ay Pues guarda Para cuando no haya Venga Vale Vamos a curarnos otra vez Y vamos a ver Si conseguimos llegar A donde estén Los del equipo Plas Ta Estos Y el Pokémon De la niña Hay niños inútiles Que pierden sus Pokémon Por lo menos Os podéis quitar Del medio Solo que no ¿Verdad? Vale Ahí está Cheren Voy a venir por aquí Como me salga un Pokémon Que mole Me haré el Arakiri Nah Un patrata Porque Jolín Me salen patrats Y pidobes Y Bueno Por lo menos Me ha salido El gatito Es que me sale llamarlo Spur Sé que no es Spur Vale A ver Eh Tu equipo Pokémon Me da buenas vibraciones ¿Te importa que vea Lo entrenado que está? A ver Cuando me vienen De buen rollito Pues vale Si te lucho Te machaco De buen rollito Todo Y bien Pero 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 cuando vienen En plan De Eh Eh A ver Niancat Podrías aprender algo En serio Uff Venganza Es que de venganza Me va a fundir Este Vamos a ponernos A Sil Voy a hacer un poco El bobo Vale Vale Bien Es que No sé Cuando tenía Que Que librar La energía Bueno Da igual Ay ¿Por qué hago placaje? Pues Patata Da igual Da igual Venga Me he liado Pero bueno Pidobe No Mi water My friend Es que el Niancat Cuesta entrenar A ver si me prende mordisco O algo por stab Que pegue un poquito más fuerte Y entonces ya Pues bueno Tornado Nada No me quitas Nada El monito Este mola un montón Eh Venga Pampur Pampurrio Te tendría que haber llamado Pampurrio Venga Perfecto Nivel 13 Golpe es furia Pues vale Hombre Hombre a ver Mejor que malicioso Si tengo tanta suerte Como Cheren Que siempre da 5 golpes Y 2 críticos Pues bueno Vamos a entrenar Un poquete Asil Bueno Uff Está un poco tocado Déjalo Vamos a quedarnos Aquí con Blue Water Venga Vamos allá No me mires mal Perrito Venga Placaje Eh Eh Vamos a calmarnos Un poco Eh Iba a hacer golpes Furiado algo Por hacer el imbécil Pero no No Vamos a tirarle pistola De agua Que Que se flipa Se hace lo que se puede Tía Tía K Toma Dale esto a un Pokémon De tu equipo Ah Gracias Que maja Oye Un repelente Voy a volver atrás A curarme Ya lo siento Estas tías En el medio del camino Me cago en 10 Ala Venga Ala Salva a mi Pokémon Yo me quedo aquí De brazos cruzados Vale Bueno La niña A lo mejor No tiene más Pokémon Y no se va a poner A pelearse Con los tíos Del equipo Plasma Pero Belle en plan No, no, no Vete, vete Que yo me quedo cuidando A la niña Hay una guardería A tres pasos Puedes dejar ahí A la niña Y venir a ayudar Y mover tu Culo Belle No, mejor me quedo aquí Ya Ya Lo sé Lo sé En fin A ver Cheren ¿Qué pasa? Creo que esos tipejos Se han metido aquí dentro Lira Asegúrate de que tu equipo Pokémon Tiene sus PS al máximo ¿Tienes todo listo? No Eh No Porque voy a dejar aquí el capítulo Quiero decir Vamos a dejarlo por aquí Y el próximo día Ya vamos a En busca del Pokémon robado Así que nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!